de la ciudad de México. Bueno, Meteorología emitió un aviso de, ya lo saben, de estas condiciones de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Pedernales por las lluvias que causará Beryl. Los detalles y cómo va la trayectoria, Ariel Manzanillo nos tiene el reporte en vivo. Adelante, Ariel. Alicia, buenas noches. Buenas noches a usted que nos ve en sus hogares. Ya hemos hablado de la actualización sobre este huracán Beryl. Hemos hablado de que ya tiene vientos de hasta 250 kilómetros por hora y también tenemos la traslación, el movimiento, 33 kilómetros por hora en una trayectoria que va oeste-noroeste. O sea, va en esta misma trayectoria. Pero, ¿qué no hemos dicho de esto? Los vientos huracanados se extienden hasta 65 kilómetros fuera de su ojo y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 205 kilómetros fuera del ojo del huracán Beryl. Este fenómeno tiene un amplio campo nuboso. Si podemos ver el cono de incertidumbre, vemos que Puerto Rico no está marcado con lo que sería un aviso de tormenta tropical, pero sí República Dominicana en la parte sur del país. Pero el campo nuboso de esta tormenta tropical, de este huracán, comenzará a sentirse desde la madrugada de este martes. Es decir, usted podrá ver las precipitaciones a partir de la madrugada desde la zona este esta madrugada, la madrugada del martes. Como decía más temprano, desde esta noche, la zona este del país ya podrá ver esos incrementos nubosos que estará trayendo Beryl cuando empuje todo ese aire caliente que está ahora mismo en nuestra atmósfera. Hay otro disturbio más atrás de este poderoso huracán Beryl, el cual, según las proyecciones, traerá precipitaciones para el final de esta depresión tropical, de este fenómeno que está detrás de Beryl, que también a final de la semana traerá lluvias a la República Dominicana. Más adelante, Alicia, amigos, tendremos una actualización sobre este huracán Beryl, específicamente a las 10 y 55 de la noche. Así que manténgase en sintonía con esta emisión estelar de Noticias C6. Gracias. 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 Gracias.